El tonto que me dejaste, pero no soy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste el culto y te me regalaste Puesto pa' salir con él, ey, hoy Me levanto la casa de otro ni sé dónde estoy Que anoche a bebé y la noche sabes cómo soy Que quieras volver porque todos ya saben que tú, que tú El tonto que me dejaste, pero no soy triste Salgo de noche hasta tarde y tú solo quieres saber Con cómo pude borrarte, yo sé que me viste el culto y te me regalaste Puesto pa' salir con él, con él Dile aquella niña de la escuela, por eso le dejo secuela Ahora cada bella pide pa' ella y a secuela Con un coche y vestido adelante huela Nos vemos y nos comemos sin cautela Y ahora es una niña mala que anda en busca de calor Y aunque la dejaste seco un listo no pierde valor A todos te han visto Bebé lo siento hace tiempo que no te había visto No quiero presionar pero insisto Que yo me enamoré de tu grito De las fotos que subes sin filtro Y como perrear en la disco Que están por los ojos como el pitbull Y empiezo a hacerte cosas que a ti nunca te han hecho Que esta noche vas a tocar el techo Y dole más, vamos a darle, vamos a ver Y recuerda que ese baboso no ve El tonto que la dejaste Pero no está triste, sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pudo lograrte Yo sé que la viste, tú sí que le regalaste Puesto pa' salir conmigo, bebé Para, 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 para no pensarte Cuento botella, no cuento amante Bailando reggaetones de antes Junto a mis nenas Sigo en el ring, gané de combate Dice que no, yo sé que lloraste Tú, tú fuiste, tú, tú fuiste El tonto que me dejaste El tonto que la dejaste Cuando pude borrarte Yo sé que me viste, tú sí que me regalaste Puesto pa' salir conmigo, bebé El tonto que la dejaste Pero no está triste, sale de noche a total Y tú solo quieres saber Cómo pude borrarte Yo sé que me viste, tú sí que me regalaste Puesto pa' salir conmigo, bebé